Música Apasionada, apasionada en forma de rumba Un cuerpo lindo, un cantador Un caminado, un misterioso Con una boca, dibujada Con un laverroa, con un silbio Perú muy tropical, de la vida sensual Que me enloquece, ahí la verdad Y la playa, que está en la playa Música 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 ¡Tro brincando!